Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer sagitario en el mes de febrero de 2020. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario en el mes de febrero de 2020? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario en el mes de febrero de 2020? Diez de espada invertido. Acá está la mujer sagitario. Fíjate, la mujer sagitario le da la espalda a las lágrimas. Le está dando la espalda al sufrimiento. Le está dando la espalda a la necedad. Le está dando la espalda a algún desastre que ha tenido en su vida amorosa, a la aflicción. Como que decide avanzar con confianza, con entusiasmo, con autocontrol en su vida. El diablo invertido. En especial autocontrolarse si es que está lidiando con una persona un tanto tóxica. Siete de espadas. Que malgasta el dinero, una persona impulsiva. Es como que no quiere que esta persona le afecte el estado mental. En algunos casos esta persona, si bien está en una tirada de amor. No necesariamente es amor de pareja. Puede ser amor de amistad, amor de compañerismo a nivel laboral. Por esto lo digo, por el ocho de oro. Salvo que haya tenido algún tipo de vínculo con alguna persona a nivel laboral. Que también puede ser eso. El ocho de oro. Pero lo que nos dice, lo que nos dice en esencial, es que la mujer sagitario le da la espalda al sufrimiento. Busca autocontrolarse. Es como que se ha mentalizado que quiere estar bien, entusiasmada. Por más que haya personas tóxicas, peleadoras, que malgasten dinero, impulsivas. Esta persona ya sea su pareja o no. O puede ser una persona del trabajo. Bien. Bien. Fíjate. Reina de copa invertida. El tema de controlar. Pero controlar qué. La mujer sagitario busca controlar su mente, sus pensamientos. Que personas desagradables no le metan basura en la cabeza. Bien. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario en el mes de febrero de 2020? En algunos casos ha estado afligida por cuestiones económicas. Y dice, la mujer sagitario busca con entusiasmo la estabilidad en este sentido. Y es como que dice, no, no, no. Tengo otras preocupaciones más importantes. No me voy a dejar aturdir por personas tóxicas. Prefiere una comunicación estable. Es como que por más que haya personas que la peleen o conflictuadas. Es como que dice, no, 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 no le haces caso directamente. Fíjate, la persona tóxica, siete de espadas, frustrada, agresiva, que malgasta dinero, estancada, impulsiva. En algunos casos la mujer sagitario se va a separar. Dice, no, me concentro en el trabajo. Y en otros casos se separa, pero a nivel interno. La mujer sagitario que está en pareja con este tipo de persona. Si es que está en pareja con una persona de las características que nombré. Como que dice, más si, no le doy bola. Me concentro en mi trabajo. Le digo todo que sí. Y ya está. Me concentro en mi trabajo, en el entusiasmo. Trata de preservar su cabeza, su sentido común. No deja que la mala onda, ya sea de su compañero de vida o de su compañero de trabajo, le afecte. Sí, una persona muy frustrada, muy fracasada. Esta persona que la quiere influenciar, mal influenciada. ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer sagitario en el mes? De febrero de 2020. Bien. Carta de la Luna. La carta del mago invertido. Y sí. Desde algún punto de vista, el mago invertido, fíjate la mujer sagitario, estabilidad, la cruz invertida. Tiene una actitud, entre comillas, egoísta. Pero es pensar en ella misma. Dice, no, me dejo de tontería, me dejo de pelotudeces. Voy a pensar en mí misma, en lo que me conviene. Hay sueños, la carta de la luna, de recuperar la economía. Eso realmente le está afligiendo en algunos casos. Y no va a dejar que personas con sus conflictos la distraigan. Bien. El entusiasmo. Se comunica con entusiasmo, pese a las pálidas que le tiran. Personas que buscan competir o pelearse. Acá, este es el 5 de. Va, nos puede hablar de compañeros de trabajo muy competitivos. Que quieren, que tienen una actitud de pelea, de riña, de competencia. Y es como que la mujer sagitaria dice, ah, que se rompan los cuernos entre ellos. A mí, realmente, no me importa. Yo hago la mía. Yo hago la mía. El mago invertido. El egoísmo. El pensar en ella misma. Bien. El carro. Bien. Ir hacia adelante. Ver las cosas de manera distinta. El dejar ir, bueno, de vuelta, el dejar ir, el colgado invertido. El dejar ir, el separarse, la torre, de esas personas que no aportan. Todo lo contrario. Sagitario, esas personas que siempre con conflictos, siempre con agresividades, siempre con esa competencia, mostrando los dientes. Y dice la mujer sagitario, no, yo hago la mía. Trato de recuperar mi economía, me concentro en mi trabajo, en lo material y a otra cosa mariposa. Si se quieren pelear, que se rompan los cuernos con otros. A mí que me dejen tranquila. El bienestar y la estabilidad. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.